Sin duda, los Juegos Santa Fecinos es el programa provincial más importante en el tema deportivo. Es el que ha congregado año tras año mayor número de participantes, alcanzando en el 2023 100.000. 100.000 durante todo el año en cada una de las competencias. Y la verdad que uno muy agradecido de las escuelas, de los clubes, de las federaciones, de todos los que han generado junto al área de deportes, al Ministerio de Educación, toda esta movilización que estamos ahora en las instancias finales, en Rosario, en Santa Fe, en Rafaela, y preparándonos para después las distintas competencias finales que se hacen, mayoritariamente en Mar del Plata, algunas en Tecnópolis, pero fundamentalmente lo que más nos entusiasma es la movilización que se ha generado en cada una de las actividades deportivas, en cada uno de nuestros pueblos, y el entusiasmo que esto ha generado. Santa Fe es una provincia deportiva, y estos Juegos son parte de ese semillero, de ayudar, de motivar, y de generarle a todos los clubes, de donde sean, a todas las escuelas que generan el primer vínculo con una actividad deportiva, un aliciente de competencia sana, donde el respeto, la solidaridad y la amistad son valores que queremos que se transmitan y que cada uno de los chicos se lleve de los Juegos. Después se llevarán los mejores premios, los estímulos adicionales, pero a nadie de ellos seguramente le va a faltar el orgullo de haber representado de la mejor manera a su escuela, a su pueblo, a su ciudad. Así que deseoso de que tengamos buenas finales, que Santa Fe vuelva a estar en lo alto de los Juegos Nacionales, con la expresión de cada uno de nuestros chicos y nuestras chicas.